¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo les va a todos? Muchas gracias por el llamado. Bueno, acá estamos, ¿no?, haciendo lo que hay que hacer. Como ciudadana me pareció tremendo el comunicado del día de sábado porque apareció a las pocas horas de hallarse el cuerpo de quien el día fuera Fabián Gutiérrez y entonces se desgranaron un montón de conceptos en ese comunicado firmado no solamente por Patricia Bullrich sino por los restantes responsables de las agrupaciones que conforman Juntos por el Cambio, que así como lo tildaron distintas personas, su repudio, desde el presidente, el jefe del gabinete, el hijo de Alfonsín, el Gioja, el PJ, a todos, a mí me parece que analizándolo fríamente y sin ningún tipo de color político, ese comunicado es irresponsable. Pero aparte este impulso en el delito previsto en el artículo 212, que es incitar a la violencia colectiva. ¿Y cómo lo fundo esto? Bueno, ya desde el título, cuando dice crimen institucional, habría que ver por qué institucional, ¿no? Entonces, a poco de leer, arranca diciendo, luego de ser secuestrado, desaparecido y asesinado, Fabián Gutiérrez, pero ese modus operandi sabemos que era el terrorismo de Estado, y esa herida la Argentina la aprendió y nunca más la vamos a repetir o permitir que suceda. Acá no se puede hablar de desaparición, mucho menos de secuestro. Bueno, acá hubo una falta de comunicación de él con su familia, y su familia alertó a las autoridades, que estaba la camineta, estaba todo y no estaba él, e inmediatamente apareció el cuerpo. Pero acá hay algo mucho más grave. En derecho nosotros tenemos que probar la causa-efecto, ¿no? Y este comunicado que fue replicado y multiplicado, diría yo, en redes sociales, en medios masivos de comunicación, generó que la palabra más utilizada en redes sociales fuera CFK asesino. Entonces, como... Es una barbaridad, ¿no es cierto? Como creo que no tenemos que seguir enfrentándonos de esta manera los argentinos, porque realmente no ganamos nosotros, ganan los que lucran con esto. Cada palabra que detecté que era volver sobre, tirar ácido sobre la herida, digamos, decidí denunciarlo. Y así lo hice, quedó a cargo del juez Martínez de Georgi. En el día de hoy voy a acompañar más material, porque voy a hacer captura de pantalla de la cantidad de agresiones, de acusaciones, como te decía, el Tren Topic que te mencioné, y también la cantidad de repudios públicos que ha habido al respecto del tenor de esa velada acusación contra Cristina. Claro, claro. Interesante, doctora Valeria Carrera, porque de alguna manera lo que usted está haciendo es una presentación a modo personal, pero seguramente también indignada y afectada por esta denuncia que se hace desde un sector de la oposición, como lo están nuestros oyentes en el día de hoy. Le aseguro, doctora, que nuestros oyentes están indignadísimos, porque se sienten afectados también, porque consideran a Cristina una líder de su espacio político que está siendo agraviada sin prueba alguna, ¿no? Y aparte que esto también nos afecta a todos nosotros, porque si nosotros queremos mantener la democracia, tenemos que estar atentos a este tipo de golpes bajos. No se olviden que el día sábado a la noche, después de este comunicado que circular y circulara, la nieta de la señora de los almuerzos y las cenas, se preguntó si Alberto Fernández terminaría el mandato. No pensemos que es una chica tonta. Yo no creo en eso. No lo dijo equivocada, distraída. Todo es parte de todo y todo se relaciona con todo. O sea, usted ve una operación político y del poder detrás del uso de este hecho acontecido en Calafate. Sí, por supuesto, fíjate que ya ni siquiera lo tengo que deducir. Es un hecho que está siendo utilizado, porque el comunicado es un comunicado desde la oposición, y son todos los líderes que conforman esa agrupación, ¿no es cierto? Así que acá no hay ningún lugar a la duda. Esto ha sido usado y está siendo politizado, incluso contra el pedido de la familia. Y doctora, te voy a dar una consulta, ¿cómo está? Sí, qué tal. Felipe Ficino, Lala. Usted dijo que hay unos primeros beneficiados. ¿Quiénes serían? Mira, si yo tengo que seguir la saga de cómo fue el accionar del PRO, te cuento que Durán Barba utilizaba sembrar odio para ganar adeptos, ¿sí? Esto no es nuevo, esto es uno de los principios de Goebbels, ¿sí? Un enemigo en común, crece uno. Bueno, esto es lo que volvieron a hacer, siguen haciendo lo mismo, los medios también. Algunos dicen que es para tapar el tema del espionaje. Ese podría ser un coletazo, digamos, de todo esto, ¿no? De correr la agenda. Y lamento si estoy hablando de otro tema que no sea espionaje, pero yo creo que acá lo que quieren es capitalizar ese odio, acrecentar la grieta. Que los argentinos no estemos unidos como al principio de esta pandemia, en donde no éramos ni los unos ni los otros, éramos todos en contra de este mal que afectaba a todo el mundo, ¿no? Además de los argentinos. Claro, claro. Doctora, ¿qué posibilidades tiene de prosperar su presentación? Seguramente usted va a ser tildada por los medios de comunicación de abogada acá y ese tipo de estigmas que siempre sabemos que ponen los medios a quienes son también sus contrincantes políticos y de poder, ¿no? Mira, esto ya lo viví. Lo viví ayer, ayer he sido presa de todo tipo de ataques. Pero bueno, si para defender los derechos de todos nosotros, porque es de todos, si nosotros nos diéramos cuenta que esto no es porque tengo una identidad política, que la tengo, no la niego y la conoce todo el mundo, entonces entenderían que vale la pena, que dejemos bien establecido cuál es el límite de lo que se puede hablar. Porque esto no lo dijo Patricia Bullrich en el living de su casa, en un bar. Esto lo dijo desde la autoridad política de quien está sentando una opinión muy, muy trascendental para una gran parte de la población. Entonces lo toman como un hecho. Toman como un hecho que en Santa Cruz la justicia no es justicia y que en Santa Cruz está enquistado el poder. No, señor, enquistado no. Ahí están elegidas las autoridades a través del voto popular. Está direccionando o queriendo dejar una duda respecto de que este crimen tiene que ver con que el oxizo fue testigo de la causa Cuadernos. Expliquemos ya la población. Fue testigo, declaró. El testimonio está delegado de la causa. Eso no lo va a poder cambiar ni siquiera la muerte. Entonces no hay relación. No se puede tirar esa acusación tan grave. Entonces, no sé, lo que digan de mí poco importa, poco importa. Bueno, doctora, gracias por estos minutos que nos has brindado. Es bueno recordar que usted es representante legal de familiares víctimas de Lara San Juan. ¿Alguna cosita que nos pueda informar respecto de esa causa que lamentablemente está paralizada por esa jueza, no? Mirá, no está paralizada. Tuvimos una audiencia el jueves pasado, vía videoconferencia, ¿no? Porque ahora la causa está en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. Nosotros como jereza principal apelamos esa indignante calificación de estrago culposo. Acá se trata de 44 homicidios reiterados en cóndole eventual. Acá hay muchísimo más detrás. La causa no está parada, porque también hicimos una presentación en la Comisión Bicameral de Seguimiento y Fiscalización de los Servicios de Inteligencia, porque hay una persona nombrada que tiene que ver con el Lara San Juan. No se crean, no está parada la causa. Vamos a dar vuelta a esa sentencia macabra, diría yo, y después vamos a avanzar con un montón más que hay que investigar, porque quedaron muchas personas que imputamos el 24 de octubre del 2019 sin procesar. Por ejemplo, Mac, Aguades, Rur, y varios más que en su momento esta querella imputó. Qué bueno, qué bueno, doctora, que nos ponga en ascuas de lo que está sucediendo en la causa, porque los medios se olvidaron de la razón, Juan. No existe más. Bueno, no nos olvidemos que la pandemia captó todo y es un tema que realmente nos ocupa y preocupa a todos, pero el trabajo se sigue haciendo. Muchas gracias, doctora Valeria Carreras. Un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias.